¡Presente! ¡Y siempre! ¡Y siempre! ¡Y siempre! ¡Siempre! Un gran abrazo a Roberto Cosa, pero aquí no pudo venir. Pero Graciela Maglie, la maravillosa guionista de tantas películas de derechos humanos que ustedes habrán visto, gran amiga de Osvaldo, me acerca esta nota en nombre. En nombre de Argentores, Sociedad General de Autores de la Argentina, de su presidente Miguel Ángel Diani y de la junta directiva que integro, despido hoy en nombre de mis colegas, junto a sus familiares y amigos, al talentoso escritor, al periodista de letra certera, al novelista y al guionista, al investigador histórico que nos reveló tantos momentos oscuros y siniestros de nuestra historia, como otros tantos luminosos y portadores de esperanza. Despido al luchador, al inclaudicable defensor de los derechos humanos, al incansable y lúcido testimoniante de numerosos documentales, al docente y al charlista, al anarquista comprometido con la lucha y con la paz, al sindicalista, al perseguido y al denunciante memorioso, al defensor de los legítimos derechos de los pueblos originarios, al compañero fraterno de los trabajadores y de los sin trabajo. En fin, despido al autor de una vida y de una obra inmensa y necesaria para sus contemporáneos de todas las edades, una obra que será sin duda valiosa herencia para los que vendrán. Y quiero despedir también al amigo, al amigo maestro que nutrió inolvidables sobremesas con sus atractivos relatos. Siempre minuciosos y llenos de interés y siempre reveladores de que quien hablaba era un hombre que insistía en empujar el carro de la historia hacia adelante para construir un mundo más justo e igualitario. Graciela Maglia Gracias.